¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Qué gusto acompañar los días viernes que te empieza en un horario distinto, 20 con 4 minutos, esperando que terminan los partidos que definen al finalista de la Liga del Ascenso. Deportes Copiapó enfrentará a Curicó unido, allegedly, y por el otro lado Chile sub-20 que logra un triunfo en el cuadrangular que se está disputando en la calera contra Paraguay. Entonces, vamos rápidamente a la calera porque ahí está Marcelo Díaz, lo vemos, tenemos el despliegue en todas las canchas, pero está Marcelo Díaz listo con el técnico de la sub-20, Pata Ormazal, contigo Marcelo. Si lo escucháramos sería espectacular, sería bueno, sería brutal. Es un plus. Ya lo vamos a tener, ya lo vamos a tener, hay algún problema técnico, pero si lo escucháramos sería increíble. Ya vamos a tener, mientras tanto hay que rellenar, muchachos. Sí, hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, sí. Ahí sí, Manuel. Ahí te escucho, sí. Ya, ¿me escucho? ¿Está bien, Manuel? Te escucho estupendo, ahora sí. Gracias, Manuel. Ahora sí, para poder conversar con el Pato Ormazal, director técnico de la selección sub-20 que ganó 1-0 Paraguay. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo analiza este partido, esta victoria, este triunfo 1-0, trabajado contra una selección paraguaya que cambió todo el equipo para este partido? Sí, bueno, un partido durísimo. Como dijimos antes, estamos en un nivel de casi igual que lo que podría ser un grupo sub-americano. Ya sabemos lo que son los sub-20, son nueve partidos en 24, en cinco días. Fue muy duro. Pero, claro, optamos por la opción de ver a muchos jugadores cómo respondían jugando cada 48 horas ante rivales de acta de silencia. Ellos hicieron cambios y nos costó, creo que nos costó, la parte sobre todo de la posición de balón. Pero, cosas rescatables, que estamos compitiendo, como lo hicimos frente a Uruguay, que le pido que sea muy competitivo. Yo, cuando no pudimos jugar, subimos a mantener un resultado ante equipos paraguayos que es muy bueno y que se nos viene encima. Entonces, descatar eso de la competitividad que tuvieron nuestros jugadores. Pero, a pesar de que se vino encima Paraguay en el segundo tiempo, no tuvo mayores oportunidades claras al arco del arquero que es de la Católica. Sí, por eso, una cosa rescatable fue la soledad defensiva. Como dije antes, a veces cuando no podemos tener la pelota, que es generalmente lo que queremos hacer, porque el rival también juega y tiene sus méritos. Fue muy buena esa soledad que tuvimos, la competencia, la gente que entró lo hizo de gran forma. Y eso es lo importante, ir conformando plantel, ir conociendo a los jugadores, cómo responden en la adversidad, jugando cada 48 horas ante países de muy buen nivel, que generalmente están compitiendo los cubos para el Mundial de la categoría. Este minutaje sub-21 con que los jugadores llegan, con muchos que ya debutaron en el plantel profesional, ¿es un plus extra en relación a otros, por ejemplo, un Paraguay que tiene menos jugadores que han debutado? Siempre hacen un plus que estén sumando minutos en primera división, la exigencia es mayor. Afortunadamente en Chile pudimos terminar con sub-18 y sub-21, que los jugadores que no participaron pudieron sumar minutos en ese. Y también aclarar siempre, lo declaré otra vez, que a veces la gente se confunde, los minutos sub-21. Esta sub-20 es año 2003, porque a veces se preguntan por qué no está este jugador, está este otro. Pero la categoría de 2003 pensando en el 2023. Entonces aclarar un poco eso, que mucha gente me pregunta ese tipo de cosas, que a veces con la regla se confunde, porque hay jugadores que suman minutos sub-21, pero no pueden estar en esta selección sub-20. Así que, como les dije, ojalá el próximo año podamos tener más jugadores de esta selección, sumando minutos en primera, que nos da un nivel más alto para la competencia. Hoy día muchos jugaron bien, pero, y destacados, pero Joan Cruz, ¿cómo marca la diferencia? Hoy día es una muy buena jugada para el gol de la selección chilena, que fue de Darío Osorio. Bueno, así es, bueno, son todos los jugadores de la misma categoría, 2003-2004. Claramente Joan tiene más experiencia porque ha sumado más minutos en primera división, en un equipo que estuvo peleando el campeonato hasta el final. Entonces, claramente eso le da más confianza y jerarquía. Así que, lo bueno es que lo ha asumido el rol muy bien. Y en ese sentido necesitamos que más jugadores se suben a ese nivel. Así que esperemos el próximo año tener más minutos en primera, para ser un equipo más competitivo y poder tomar la mejor decisión de los 23 que nos van a representar para el Sudamericano de Colombia. Gracias, Pato. Que temen, saludos. Saludos, chavos. Ahí está Pato Ormazal, vivo para Todos Somos Técnicos. Sí, cuénteme. Sí, se fue Pato Ormazal. Gracias, Pato Ormazal. ¿Cómo ha podido ir revirtiendo el hecho de que la pandemia haya por mucho tiempo estancado la competencia local? ¿Cómo ha ido el Pato subsanando, digamos, esa condición de no haber jugado por parte de los jugadores? ¿Cómo ha podido ir revirtiendo usted como técnico de la Selección Sub-20 este tema de la pandemia que impidió la competencia por dos años prácticamente? ¿Cómo se ha ido subsanando esa situación? Bueno, ha sido súper difícil. En un principio, con la categoría anterior, que lamentablemente se suspendió el Sudamericano, cuando empezamos a entrenar, solo pudimos empezar a entrenar con jugadores que estuvieran en los planteles profesionales. Así que fue súper complicado. Esa generación se perdió, que venía de un Mundial en sus 20. Y ahora no ha costado. O sea, a los jugadores físicamente le ha costado la adaptación, sobre todo los que no están, hay jugadores que están acá que no están en sus planteles. Y la competencia fue súper corta. Fue una competencia por zona, donde jugaron 6, 7 partidos, los que no pasaron a playoff, algunos un poco más. Así que, sin duda, que se han visto perjudicados muchos de estos chicos, sobre todo, como dije antes, los que no están en su primer equipo. Así que esperemos que el próximo año vuelva a toda la normalidad. Creemos que va a volver a toda la normalidad, por lo que tenemos enterado, vuelve a todas las categorías. Y nada, complicado, con mucho cuidándolo, preguntándolo cómo están. La adaptación ha sido difícil, pero, como dije antes, afortunadamente todo está volviendo a la normalidad. Y estos chicos van a tener la posibilidad el próximo año de tener mucho más partidos internacionales. Estos son los primeros tres partidos que vamos a tener, así que estamos un poquito atrasados, pero ya la FB nos ha confirmado que el próximo año vamos a tener partidos internacionales, que son los que te dejan, y nos da para medir cómo estamos como equipo, y individualmente quiénes son los que estamos a jugar a nivel internacional. Ahora sí, Pato. Te agradezco. Era la última que jugaron, como siempre. Saludos, Jueven Ale. Y ahí está. Gracias. Pato Elbarzaba, el técnico de la Selección Sub-20. Muy buen trabajo, Marcelo Díaz. Ahí lo veíamos por Televisión y TNT Sports. Estuvo con Basauri y con El Grillo, ¿no? En esa transmisión. Pero nos vamos a ir al otro estadio, porque está Matías Lorca con el goleador Manu López. Una cifra notable la de él, desde que llegó en la fecha 14, está con números de crack europeo. Realmente, el señor López, el señor Lorca. ¿Cómo le va? López, 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 López. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Gran abrazo para ustedes. Sí, 21 goles en 21 partidos. Un hombre que estuvo seis meses sin jugar y que llegó a Copiapó y convirtió, hoy día convirtió dos anotaciones para darle el pase a Copiapó a este partido con Curicó. Yo no voy a ser quien va a hablar, lo voy a presentar desde ya. Un hombre muy querido en la ciudad, que se siente más hoy día. Buenas tardes. Ya tener casi la tarea lista, pensando en el partido con Curicó en un tiempo más. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos ahí en el piso. La verdad que una sensación única. Muy contento. Soñamos, luchamos por esto. Siempre, desde que llegué yo, apuntamos a esto. Así que nada, haberlo logrado es un pasito, pero bueno, no nos vamos a conformar. Queda un pasito más, dos partidos. Así que a seguir dejando la vida. ¿Pensaste que iba a ser 21 gol? A ver, lo dije, ni bien terminé el partido. Me preparé para esto. Obviamente que me encanta hacer goles, amo hacer goles. Y nada, los números que tengo, la realidad es que no son muy normales. Pero bueno, como te digo, me preparé para esto. Así que no me conforme y quiero ir por más. Cuéntame un poco la importancia que tuvo esos seis meses sin jugar, que te asesoraste con un coaching, que en el fondo te preparaste para cuando tuvieras que jugar y que hoy día lograste esta complicidad con Jorge Luma. Una, Jorge, que lo conocemos del fútbol chino de Wanders, pero que hoy día tiene como un segundo de despertar y contigo se están transformando en la dupla más fructífera de la B. La verdad que sí. La verdad que sí. Coincido con lo que decís. Te lo dije recién. Jugar con Jorge es muy fácil. Me recuerda mucho a Juan Román Riquelme. Tiene un pie que es de ángel. Una mano tiene en el pie. Y bueno, mi trabajo es estar bien posicionado y preparado para picar y quedar solo contra el arquero. Creo que nos entendimos a la perfección desde un primer momento. Después de haber vivido, como siempre digo también, esos seis meses que fueron, la verdad, que horribles, horribles. Pero ahora que tengo la posibilidad, siempre lo digo. Mi amigo Diego Román Riquelme, el coach, me ayudó un montón. Preparamos este momento, lo preparamos. Siempre era estar preparado. Manu, entrená, rompete el culo, que te va a llegar. Y cuando te llegue, no tenés tiempo. Esos seis meses que fueron en lo cotidiano, porque tuviste una pandemia encima, tuviste encerrado. Le contamos a la gente que, Manu, pasó de Rangers a Lautaro Ewing. Como no pudo jugar, tuviste seis meses buscando club. En el fondo, ver qué pasaba con Lautaro Ewing. Pero, ¿cómo fue esa realidad, el día a día, no saber qué iba a pasar contigo tan joven? No, la verdad que hay que agradecerle a mi novia, que me fumó, básicamente me fumó, seis meses de llegar de entrenamiento, con cara mala, fastidioso. Más que nada, porque lo que uno ama es entrar a una cancha y jugar. Y que no te lo den, la verdad que fue algo horrible. Pero bueno, como digo, agradezco haber vivido eso, porque me preparó mentalmente y físicamente para estar en el momento en el que estoy. La gente acá en Copiapó te idolatra. La verdad que sí, quiero agradecer a la gente que siempre me manda su mensaje de apoyo, siempre acá en el estadio me manda sus mensajes también. Y nada, agradecerles, decirles que, bueno, que todavía no terminamos. Vengan, 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 vengan. Juan José Contreras y Jorge Luna, estábamos hablando precisamente de él. Si se mueve la mascarilla, estábamos en vivo para Todos Somos Técnicos. Les pregunto a usted, ¿de dónde lo sacaron para que hiciera 21 gols en una temporada? Del obelisco. Tiene todo, todo nomás. Hay que dársela ahí. Hay que dársela. Y hoy día facturó. Ahora a celebrar y pensar en el partido con Curico. Así es, no tenemos nada. Poco día, así que a disfrutar ahora y bueno, pensar en lo que viene. Bueno, muchachos, los dejo para que vayan. Vamos a bañar. Vayan a bañarse y, bueno, a descansar un poco que hizo mucho calor hoy día. Sí, mucho, mucho calor. Quiero mandar un saludo a mi familia de Torcuato que estuvieron viviendo el partido. Aproveche, un saludo. Un saludo a Lampa, Santiago Lampa, Estación Colina, a mi gente, a mi familia, a mi hija que me está viendo, a todo. Así que, puta, agradecido y vamos copio a poco. Ya, bueno, ya, ya. Mucho saludo. Ahorita, sáqueles. También, bueno, a mi familia que me está mirando, la familia de mi novia también, a toda la gente que me sigue, que nada, agradecerle y decirle que esto también es de ellos. Yo no sé si en productor, en producción, muchachos, esto lo, voy a salirme del libreto, cualquier cosa, que esto no estaba producido, pero termina el partido, Manu, y dentro del romanticismo del fútbol sale el romanticismo amoroso. Y tu novia se bajó de la tribuna, la agarraste y un beso, y algo se dijeron, ¿le pediste matrimonio o algo? ¿Qué fue lo que elegiste? No, pará. No me metás presión, porque ahora lo va a escuchar y me va a meter presión a mí. No, no, nada. La verdad que nos emocionamos por esto que te digo que vivimos. Arrancamos a vivir juntos en diciembre del año pasado. Vivimos tantas cosas que, nada, estar en este momento, también se lo agradezco a ella, que, como te digo, me bancó todo ese semestre. Y nada, agradecerle y decirle que esto también es de ella. Bueno, Manu, felicitaciones por lo que estás haciendo y también a descansar, pensando en el partido con Curicó. Bueno, vos lo dijiste, ahora hay que descansar y ya pensar en lo que viene, Curicó, empezar a mirar, a ver contra quién nos enfrentamos y, bueno, a dejar la vida y quedar en la historia de este club. Grandes números son los que hacen el primer gol, el gol del empate, el gol de la clasificación. A veces tienen 50 goles, pero 25 de esos son el 4 a 0, el 5 a 0. Lo bueno de él es que, por lo general, los equipos que pelean algo siempre tienen a alguien como este tipo que está haciendo muchos goles y lo hemos visto jugar, juega bien, juega muy bien. No sé si me escucha Lorca por allá. Escucha, escúchame a ti, sí. Sí, lo escucho, lo escucho. No, felicitarlo no más, pues al profe Erwin también. Que les vaya, tienen una tremenda final, todavía no han ganado nada, que tengan los pies en la tierra, todavía no consiguen el objetivo final que va a ascender de categoría y ojalá que se lo dé por Copiapó. Tengo un par de amigos ahí, el Toby también es de allá, entonces ojalá que se le dé a Copiapó de poder estar en primera, la próxima temporada. Aprovecho de preguntarle, Matías, además de mandarle los saludos de Johnny, que nos cuente un poco de su carrera, que le cuente a la gente cómo apareció, habla de seis meses muy difíciles, los que no estamos tan al tanto de la primera vez, no sabemos muy bien su historia, sería bueno que nos aproveché de contar un poquito. Mira, Manuel, te mandan saludos, Johnny Herrera, te mandan saludos, también felicitaciones por lo que estás haciendo. Pregúntale un poco, ¿cuál es tu carrera? Para el que no te sigue, ¿cuáles fueron tus inicios? Entiendo que eres de Buenos Aires, que te fuiste a prueba platense, que en el fondo hiciste un poco la carrera un poco larga y surgió esta posibilidad ni a Chile, para que le puedas contar a la gente que está viendo todos somos técnicos, quién es Manuel López y quién es hoy día el goleador del ascenso. Bueno, primero también mandarle salud y agradecerle por las palabras, sobre todo un arquero legendario como lo es él. Nada, bueno, mis inicios arrancaron en club colegiales, la realidad es que me fui a prueba a la platense, no quedé y me fui a prueba a colegiales, que era un club cerca de ahí de mi casa. Me inicié ahí, en edad de sexta división me subieron al primer equipo y me mantuvieron ahí hasta que logré debutar en el primer equipo, como digo, hice mi primer gol, mis primeros pasos ahí. Después, bueno, tuve un paso malo por Uruguay Urquiza, también de ahí de Buenos Aires y bueno, recalé en Flandria, que creo que fue el puntapié para poder lograr venir acá a Chile, que tengo muchos conocidos y me habían dicho que por mi juego me favorecía venir a Chile y bueno, desde que me dijeron eso empecé un poco a mirar y todo y la verdad que encantado de estar acá. A ver, mentalizado lo que va a ser el partido en Julicó, pero el pase tuyo es de Antofagasta, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuánta cantidad el porcentaje tiene o 100%? 100% 100% tuyo. ¿Has podido conversar con ellos? ¿Está la posibilidad quizás de volver o depende de lo que vaya a pasar de estos dos partidos en Julicó? Mirá, la verdad que todavía no sé qué va a pasar con mi futuro, yo hoy tengo mi cabeza acá en Copiapó, nos quedan dos partidos para poder quedar en la historia del club, entonces la verdad que mi futuro por ahora lo dejo a un lado, obviamente que el sueño mío y de cualquier jugador es jugar en primera división, pero la realidad es que hoy estoy viviendo el hoy, estoy en Copiapó, me queda Julicó, así que primero eso y después vemos el futuro. Bueno, Manu, a disfrutar, muchas gracias por tu tiempo y no te quitamos más para que disfrutes con tu compañero y con tu novia. Dale, muchísimas gracias, saludos a todos en el piso y les deseo lo mejor. Nos vemos. Gracias, Manu, que estés muy bien. Qué colegiales. Buenas, López, muchachos. Sí, gracias, Matías. Buen retorno y un saludo a todo el equipo de producción allá. Yo le digo, empezar la cancha colegiales que queda muy cerca del estadio de River empezó una cancha de tierra, literal, ahí se juegan algunos partidos de la D, creo en la quinta categoría del fútbol argentino y fue creciendo y fue llegando acá. Es espectacular. Jugué el torneo de medio antes de que me expulsaran de por vida del torneo de medio en el partido. Hice un gol en esa cancha de penal. Fue directo la expulsión, ¿no? No, fue tremendo. No, no lo quiero contar. Pero bueno, no hablemos de eso, no es mi momento. Vamos al momento de Copiapó que va a enfrentar a Curicó Unido, arbitraje de José Cabero y bueno, mucha emoción en este partido. Yo siento, muchachos, no sé si comparten, que en general hemos visto mucha irregularidad en los equipos de esta línea. Pasan por momentos muy buenos los partidos y otros muy malos. Y hoy día lo sufrió de nuevo Copiapó, casi quedó en el camino en la fase previa contra Puerto Montt por un bajón y hoy de nuevo le pasó lo mismo. Yo vi un poquito el partido y yo creo que esa es la lesión de Reiner Castro, ¿verdad? Sí, Reiner Castro. Fue clave, acorde a la propuesta que tenía Temuco de agarrarle un poquito de contra, de esperar y más cuán fuerte se hace también Copiapó en su cancha. Esa cancha es extremadamente difícil para jugar. Mucho calor. Claro, un sintético bien cerrado. Y este es un golazo. De todas maneras, Reiner Castro junto al Man Gópez deben ser los mejores jugadores del ascenso de hecho. Es de primera, es de primera Castro. Los dos jugadores creo que perfectamente pueden jugar en primera división. Reiner Castro ha marcado una diferencia bien grande y la lesión claramente una condicionante. Temuco pierde un jugador que le da mucha llegada, que en el ataque marca una diferencia en el mano a mano es muy desequilibrante y de ahí hay un bajón importante en Temuco. Y este gol creo que marca la diferencia en los primeros minutos del partido. Sí, un cañonazo arriba, nada que hacer, hurra. Ahí está la salida de Reiner Castro. Intentó volver, intentó meterse en el partido pero no pudo la lesión de la mano a poco. Los primeros minutos de Copiapó, sobre todo con Javier Núñez, el zombie, atacando por la banda izquierda fueron claves. Se notó que Copiapó salió a buscar dar vuelta la llave y golazo el primero y... Van a ser, sí, buenos goles todos, ¿no? Sí. Acá la pelota que se va arriba, después viene un tiro en el palo. Antes veremos esta, que es la primera amarilla de... Hasta una agresión. Una amarilla inesfera también, porque David Lavi le habría cobrado la falta, pero... De ese Atean Díaz que estuvo ahí rozando la roja en esta acción. Tú sabes que a Temuco buen dato dio Leo Burgueño. No le habían expulsado a ningún jugador durante la fase regular y le echaron a dos jugadores en la liguilla. Lleva como 10 partidos invicto de visita, ¿no? Temuco, ¿con eso? Lucho. Sí, lleva muchos partidos, no sé si 10, pero lleva varios partidos de visita invicto. Este es el tiro en el palo, usted lo conoce mejor que yo, Lucho. Sí, ahí el enganche se adentó y el tiro de media distancia y siento que ahí Copiapó marcó una diferencia. Con el juego de Luna creo que gana muchísimo. Tuvo también el regreso del Zombie Núñez, estas jugadas de bandes que pegan en el travesaño. Y Temuco que también recuperó a Águila que estuvo fuera por lesión durante gran parte del ascenso y también tuvo un aspecto importante dentro del juego, pero creo que Luna marca una diferencia. ¡Qué golazo! Es un jugador que dentro del juego que tiene Copiapó se conoce perfecto con el Manu López. Fíjate el gol que hace, el paso en profundidad, la carrera del Manu López que marca una diferencia, lo espera hasta última hora, se esconde bien en la espalda del central y ahí cuando lo ve Luna está perfectamente adhiritado, no hay problema. Recordar que esta parte de la ascenso de la liguilla está jugando con VAR, entonces también es importante recalcar eso. Sí, mencionaba Matías Lorca también como un buen dato que Luna había declarado en la pelea del partido que no se había sentido tan cómodo desde la dupla que hizo con Roberto Gutiérrez en Wanderers, su mejor año en Chile, digamos, y hoy está repitiendo esta compenetración. Después, bueno, se empezó a acercar Temuco, la peligrosidad del 2 a 0, siempre existe, algunos la ponen en duda, pero hoy estuvo presente porque Temuco logra un descuento muy rápido, dos minutos del segundo tiempo va a venir esta acción. Buena jugada. Casi, casi, el grupo del año, pero bueno. Me parece que ahí Fernández se apura un poco en salir. Viene con la marca incluso de Copiapó, hay dos jugadores ahí, apura un poco la chica y deja de cubierto el arco y ahí le deja la opción a Escobar y después el maestrillo Gutiérrez que de cabeza logra marcar el gol. Este gol era desigirante igual para Temuco, le da un aire distinto. Y se metía nuevamente en el partido. Lo igualaba, quedaba con la serie igualada. La ida había sido triunfo 1 a 0 de Temuco y por eso nuevamente tenía la chance de alargar. Y aquí estuvo, aquí estuvo, era el gol del... De Pacheco. De Pacheco. De Pacheco, el gol del empate, pero lo anulan por una mano existente. La vio el árbitro, no necesitó requerir el VAR. En el control está la mano ahí, creo que es muy evidente. Después definía de buena manera, pero... Oye, que lata por la zona. Bueno, yo soy de la zona, soy de Angol, que lata por la zona de nosotros. Está gente ilusionada con Temuquito volver a la primera. La llave era pareja. Ambos equipos. Creo que Temuco en la última parte marcó una diferencia por sobre Cobiapó. Hubo un partido incluso en que Urrach, el primer partido de la liguilla, fue pieza clave para que Temuco jugara esta llave. Acá está... Y este es uno de las... La primera María García. Buen árbitro Cravero, ¿no? Sí, sí. Es de los Piolitas, de los aterrizados, nunca se complica por nada, no aparece en ningún lado haciendo polémica. Muy buen árbitro. Y acá está el 3 a 1, el gol que clasifica a Cobiapó. Finalmente a la final con Curicó. Un tema no menor lo que hice en la entrevista a Manu López. El pase es de deporte de Antofagasta. Si Antofagasta llega a vender a Tobias Figueroa, claramente es un jugador que creo que no hay discusión que va a ser parte de ese plantel de mi querida. Claro, hay que llevarse a Luna con él. Estas duplas hay que mantenerla o no juega. Lo que pasa es que, claro, uno dice cuánto cuesta Luna, cuánto cuesta López, cuánto valen los goles de López, pero en realidad cuando los jugadores logran esta complicidad que es como jugar de memoria, es como entenderse dentro de la cancha, intuirse, el idioma no verbal, los gestos, se conocen de memoria. O sea, uno va al pie, el otro va al espacio, uno hace una magui, y el otro lo está entendiendo antes. Se conocen muy bien pese al poco tiempo que están jugando. Esta es la expulsión de Damián, la segunda amarilla. Segunda amarilla, no fue roja directa, parecía en un principio que lo había agarrado, pero solo un choque que está bien, creo, amonestado. la intención es la que yo creo que ve el hábito, no le pega por completo. Y ojo que una buena liguilla en este tipo de casos, por ejemplo, puede hacerte que se venda, por ejemplo, a un jugador. Sin duda. Me acuerdo la liguilla que jugó Copiapó, parece también, cuando Maximiliano Quinteros estaba en Copiapó y después ya se va a la Universidad de Concepción. Me parece que ese fue el cambio que se hizo. Sí, sí, suele ocurrir y bueno. Manuel, acuérdala, me llegó la info de unos amigos periodistas que tengo, me dicen que se sumó a la denuncia que hizo Azul Azul en su minuto en contra de Melipilla, es como 6, 7 equipos más, se sumó La Serena, Oachipato, La Calera. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que hay una incertidumbre amplia. Bueno, Guachipato está entrenando. Pasa que si la denuncia tiene efecto, ahí se tiene que llevar al tribunal y ahí nuevamente en la decisión de la primera y la segunda sala, por ende, si eso pasara, no se puede jugar el partido de definición. Fue lo mismo que pasó en la edad anterior donde el tribunal dio su punto de vista, jugó Melipilla y ahora pasa exactamente lo mismo. Creo que no se puede jugar esta llave porque no sabe si es que es Guachipato o si es Curicó, en ese caso, sería Melipilla el que baje directo si es que tiene completo efecto la denuncia y sería Guachipato quien juegue la definición. No hay antecedentes extras todavía, o sea, lo que se hizo fue sumaron un núcleo, una determinada cantidad de equipo, habría que ver cuál es el interés de algunos equipos que no tienen nada que ver en esta llave, sin embargo, también se suman a la denuncia. Entonces, hay cosas como... Curiosas, ¿no? Curiosas. Lo que pasa es que claramente es curioso porque ahí tiene toda relevancia cuando uno muchas veces dice que hay dueños de dos equipos a la vez o más de dos equipos, entonces creo que ahí empieza a juntar el naipe y el puzle y te da todo... Sí, cosa de sumar el dos más dos. Y cuando hace varios tiempos atrás dijimos, ojo con los refuerzos para el 2022, nos vamos a dar cuenta quiénes son los dueños de los equipos, exactamente lo mismo. Sí, bueno, vamos a ver, para Copiapó creo que sería estupendo que esto se aplace porque viene a jugar partidos seguidos en dos semanas consecutivas mientras el rival está descansando, tiene una ventaja objetiva. ¿Quién termina de local, Manuel? El equipo de la A. En este caso, Curicó. En este caso. Por eso dice Allegedly. Bien, bueno, yo creo que de todas maneras el equipo que juegue de primera edición, en este caso sería Curicó, tiene la ventaja de tener un poco más de... O sea, si se juega inmediatamente obviamente el descanso y yo creo la regularidad. Por supuesto, nosotros que comentamos los partidos de la A, los partidos son muy seguidos, cuesta incluso ver todos los partidos de la primera edición uno se desentiende un poco el torneo de la B, ¿no? Hay especialistas, Lucho hace partidos de la B, Leo Burgueño, el Baza y tienen mucho más autoridad que nosotros pero a mí lo que me pareció en esta liguilla que he visto casi todos los partidos es que los veo irregulares a los equipos en general, tienen momentos en el partido y tienen otros momentos donde son febles y eso lo puedo aprovechar quizá un equipo de primera edición. Bueno, es una batería completa de partidos seguidos que juegan, ¿te acuerdas la que se jugó en el Estadio Nacional? Sí, sí, sí. Que Temuco también llegó a instancias incluso más cercanas de esto. Yo creo que llegan, claro, llegan desgastados, la tensión, la presión. Bueno, y ¿sabes qué? Sobre todo el ímpetu, el deseo que muestran los equipos la primera vez a veces es envidiable porque se juegan literalmente, se juega la vida en esto. A mí me encantó la dupla Luna López porque de alguna forma vuelve a renovar, vuelve a sacar a superficie lo que son las complicidades dentro de la cancha, el 9 y el 10, el que asiste y el que define, tienen gustos distintos, me gustó esa dupla. Sí, guardando proporciones, ¿no? Guardando proporciones, pero uno se acuerda de grosito a costa, ese tipo de cuestiones que sale, o sea, uno sin el otro quizás no era, bueno, les pasó mucho en la carrera a ellos, después, bueno, el Beto Acosta, cuando recién sale esa dupla, se separan, ¿no? El Beto parte a boca y no es lo mismo y después los reúne la Católica y vuelve a hacer lo mismo para los dos y bueno, lo que pasó en esos años fue increíble en cuanto a goles y a complicidad. Lo que hemos visto acá es guardando, insisto, las proporciones, uno siempre compara con lo mejor, pero no, yo creo que nos ha sorprendido a todos esta dupla que tiene Copiapó y que salió, insisto, es lo más difícil, ¿no? Porque de repente hay partidos que, no sé, fase regular, intrascendente, es fácil hacer goles, hacer goles en finales no es tan fácil, no es tan fácil. usted me dice, vamos con el compacto, ya, ayúdenme acá, porque es fácil, ya, esto es de Gonzalo, ah, pero aquí tenemos la pauta, si usted desea jugar play by play, ahí está Gonzalo. la selección chilena que había empatado en este cuadrangular, que es una muy buena noticia, acá hay algo importante de explicar, que el torneo sudamericano sub-20 se va a jugar recién en el 2023 y que después del sudamericano ese mismo año en Indonesia, póngale tarjeta, póngale tarjeta, es bien, es bien, está perdonado, es bien, está perdonado, no, tranquilo, ese mismo año en Indonesia se va a jugar el mundial, entonces los jugadores son de la generación 2003 hacia abajo, o sea, muchos preguntan ¿por qué en este equipo no está Clemente Monte, no está Vicente Pizarro, no está Gonzalo Tapia? Porque no llegan, porque son más grandes, cuando sea 2023 no van a tener la edad reglamentaria para poder jugar este campeonato. Claro, esa generación que tú hablas entre comillas ya se perdió, o sea, ya no van a poder disputar un sudamericano sub-20. Y era una lástima porque era un gran equipo con Daniel González, Vicente Pizarro, Bastián Yaño, o sea, Kyson Rojas. Increíble que la FIFA no haya hecho una adaptación de esto y no haga una excepción por ejemplo sub-22 o sub-23. Sí, se debió hacer algo y creo que Chile en los dos partidos se ha notado mucho que recién se están juntando, o sea, colectivamente hay muchas cosas que al equipo le cuestan. Intenta ser un equipo propositivo, tener la pelota, atacar mucho por fuera, con destellos individuales de mucha calidad de algunos jugadores. A mí me tocó estar en el primer partido, me tocó ver en la cancha Cruz y estar en la cancha te da otras sensaciones y yo vi un jugador muy, muy distinto. Colazo. Acá la inicia Cruz y después gol de Darío Osorio, jugador de la U, un jugador que fue sparring de la selección adulta y que Martín Lazarte quedó maravillado con Darío Osorio. Qué buena la de John Cruz. La comienza Cruz que no solo por su calidad técnica, por los controles, por los perfiles, por lo que él siempre hace para ganar tiempo con los controles, sino también porque es el organizador de este equipo y se hace cargo. O sea, cuando el partido va cero a cero empieza a organizar el equipo y empieza a pedir mucho más la pelota y en eso creo que él se ha desarrollado bastante. Y acá hay varios jugadores que ya tienen muchos minutos en primera. Marcelo Morales de la U, Daniel Gutiérrez de Colo-Colo, Norambuena y Conelli de la Unión, Bastián Rocco que jugó bastante en la Copa Chile en Guachipato. Dos asistencias de Cruz en el campeonato, ¿no? A ti te parece que esta generación puede ser un civil de los... ¿Te acuerdas de esa de Tapia, Neira, que eran jugadores que habían jugado en primera edición sin embargo estaban ahí en categorías menores? Sí, puede ser, puede ser porque hay... A ver... Hay como madurez. Estos jugadores chilenos tenían mucha más... O sea, prácticamente todos han debutado en primera y los paraguayos casi ninguno y cuando jugaron con Uruguay eran más de 15 en Chile y eran apenas 8 en Uruguay. Y Uruguay es un fútbol que el jugador de 16, 17, 18 años juega. Entonces, en general la selección chilena tiene mucho rodaje. Yo quiero irme con dos clubes. Creo que como Colo Colo ha integrado a sus jugadores jóvenes de la mano de Quintero obviamente ha sido muy bueno. O sea, se nota el liderazgo de Daniel Gutiérrez. Se nota que ya tiene partido en primera. Lo mismo lo que te decía de Cruz, tiene a Thompson que es un jugador interesante. Y ojo con la U. En la U están muy esperanzados con varios jugadores de este equipo que está Yair Salazar que es un defensor central que tiene 16 años, el más chico, zurdo y que ya juega en la Sub-21 la U. Osorio, Fuente Alba que son mediocampistas y bueno, Morales obviamente, lateral izquierdo que ya tiene un año en primera y qué año, o sea, terminó peleando el descenso y Lucas Asadi del que hablan que es uno de los mejores proyectos del fútbol chileno. Así que, tanto Colo-Colo como la Universidad de Chile tienen buenas generaciones que después creo que Colo-Colo ahí ya va tres pasos adelante la U y que esos jugadores ya lo integró y ya están jugando y será el desafío el proyecto de la U hacer que todos estos futbolistas empiecen a jugar y a sumar minutos pero por lo menos con Morales ya lo hizo. Sí, ahora Manuel, por experiencia lo importante, yo participo en dos sub-20, la de Mar del Plata y la de Ecuador si bien recuerdo. En una no fue bien y en la otra sí y la diferencia que se marcó que de pronto sin tener un equipo con tanto nombre en ese minuto fue el rodaje que tuvimos pre-participación sudamericana. Es que este equipo se aburra de hacer partidos amistosos que hay un esfuerzo de la NFP y que se aburra de mandarlo a todos lados de viajar a todos lados y que eso te da mucho rodaje mucho conocimiento de ellos mismos porque comparten muy pocos por lo general son tres días a la semana nada más para preparar un partido entonces ojalá que sí tengan mucho partido internacional. ¿Va a ser así es lo que dice en la NFP? Bueno, el Pato también Pato fue compañero mío Bueno, esto es iniciativa de Chile de partida para hacer este torneo torneo que organiza Chile lleno de pero está scouting español e italiano o sea se llena Si esa parte no me gusta tanto pero a ver como la competencia es tanto el sudamericano como el mundial en el 2023 la idea es que este equipo en 2022 juegue mucho ahí también veremos la voluntad de los clubes porque hay jugadores que no sé con Eli Norambuena Cruz ya son importantes para su equipo o sea no llegar y sacar la Colo-Colo todo el tiempo a Cruz sobre todo que va a tener Copa Libertadores entonces ojalá que los clubes sean generosos con esta selección que de verdad tiene jugadores muy interesantes Fíjate que lo de los partidos amistosos es como una experiencia que no sé por qué no se ha podido reiterar así de manera permanente para el mundial del 87 acá esa selección de Tudor de Tupper de Lucho Murray jugó cantidad de partidos o sea los tipos ya cuando ya el Pollo Eli los tenía los tenía no no era el Pollo Eli era el 87 no 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 si no fue no pero te digo se jugó acá en Chile y los tipos no fue el mismo Lando Aravena no 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 de otro profe uno que usaba que estuvo palestino ya estamos bubleando están todos bubleando los que están fuera de cámara están bubleando termino la idea esa selección que era muy jovencita Lucho Ibarra Lucho Ibarra me acordé de los zapatos blancos pero no me acordaba del nombre y le hizo cantidad de partidos cantidad de partidos amistosos 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 hasta que los tipos agarraron un vuelo y acá se nota inmediatamente los que ya jugaron en primera edición le pegan el balón de una forma distinta su hechura dentro de la cancha es diferente yo creo que en eso de verdad después de tantos años que todos o la gran mayoría estábamos como pucha la obligación de la regla bueno ahora yo creo que dio dio fruto para las dos selecciones y bueno que haya varios jugadores de los mismos equipos siempre pasa se repiten la U Colo Colo Católica que en este caso creo que no tiene ninguno Católica Larquero Gillerby bueno interesante jugador O'Higgins La Unión La Unión pero hay equipos que uno nunca escucha que tienen jugadores en la selección sub 20 o sub 17 a propósito ¿sabes quién la asumió en las divisiones inferiores como jefe? Gonzalo Villagra si de la Unión bien que bueno que un jugador que conoce perfecto el club se haga cargo lo bueno es que como pocas veces como marca Gonzalo esta selección va a tener un año de trabajo o sea ya pensando en el sudamericano de 2023 ya se está trabajando y en un año vas a tener la posibilidad de probar muchos jugadores y lo que tiene que pasar ahora es que en las ventanas de fecha FIFA que hay el próximo año se ocupe también para que en paralelo que juegue la adulta juegue también la selección chilena sub 20 y acá también obviamente tiene que haber una planificación porque recordemos que este año por ejemplo cuando había fecha FIFA había también fecha del torneo nacional ahí creo que se hace muy difícil intentar armar un torneo partido sub 20 pero ya con la pandemia un poco ya conociendo como se maneja un poco el virus creo que ya es más fácil poder organizar este tipo de partidos yo creo que sería bueno dejar las fechas FIFA libres como era antes por lo que tú dices también en caso de que haya alguna emergencia de contagio dejar fechas libres para que los equipos puedan recuperar partidos y además para que jueguen las selecciones no sé no solo la selección sub 20 yo creo que esta selección que está jugando en América en Estados Unidos también que los que puedan jugar también puedan tener sus momentos que vaya probando como se hacía antes esto era muy habitual en la época hasta se notan poco y el campeonato va a estar justo porque se parte la primera semana es febrero el 6 ese fin de semana y bajo ese escenario creo que la petición era que lograron partir la última semana de enero cerca del 23 y hay una una supercopa no una especie de pretemporada en Paraguay del equipo de árbitros de Chile que va a una capacitación y por eso no se puede partir en esa fecha pero va a haber una complicación porque el campeonato va a estar muy apretado sí qué lástima de ahí a fin de año va a estar muy muy apretado entonces creo que ahí hay un problema de organización que no se pensó antes en la banca estaba Patricio Hermasábal el técnico de la sub-20 y también Hernán Caputo que es el técnico de la sub-17 bueno también que se esté trabajando en conjunto para buscar jugadores hay un arquero pero es jefe técnico Caputo de la selección o 17 técnico de la selección sub-17 es el puesto al que llegó Hernán Caputo pero claro dirigió a todos estos jugadores en el mundial claro los conoce Gutiérrez Eduardo Villanueva es un arquero de Colo-Colo que tiene 17 años recién cumplido hace muy poco y él está hoy con la selección chilena adulta está Sebastián Pérez está Zacarías López y también Eduardo Villanueva que ya ha estado convocado algunos microciclos de hecho trabajó con esta selección sub-20 en los microciclos que hicieron durante estos meses pero me parece que ahí seguro que él si es que sigue agarrando experiencia podría ser el arquero titular de la sub-20 hoy con la selección chilena adulta a los 17 años en Estados Unidos bien señores ojalá se haga como es Gonzalo es un cuadrangular que tiene más puntos claro si Chile tiene que jugar el domingo contra Colombia y Colombia como le fue el primer partido con Uruguay empató uno a uno ahora está jugando no sé cómo con Uruguay bien o sea que empaten y que Chile gane Colombia al último y es campeón exacto a propósito de Johnny Herrera a propósito está con nosotros uno de los campeones del último torneo internacional que ganó un equipo chileno un club chileno Johnny Herrera para mí Johnny que tuve la suerte de hacer la cobertura en ese momento con los Rolling Stones como se hacían llamar los señores Clos miembro Benedetto fue espectacular fue una fue una experiencia única poder acompañar a un equipo que hizo historia que arrasó afuera siempre de todos los partidos que me tocó jugar perdón reportear me quedó marcadísimo el partido en Montevideo que lo tuvieron que suspender era un baile era un baile de toda orquesta estadio repleto además en el parque central y era un baile de toda orquesta Pancho Castro jugándose un partidazo y lo suspenden los 25 minutos o sea no alcanzan a jugar nada fue en el primer tiempo el incidente y después hubo partidos más fáciles partidos más difíciles un partido muy complicado contra Vasco de Gama con Jorge Sampaoli agarrado del palo porque estaba la banca atrás del arco la banca atrás del arco y Sampaoli estaba agarrado del palo y en un momento tuvo que agacharse un remate desviado pero pero fue un logro extraordinario que hace como una introducción a grande raco verdad si 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 porque va a haber un especial de memoria biblia que recuerda este hito no fue un campeonato épico como se dio los resultados que tuvimos la campaña que se hizo ganarlo de forma invicta prácticamente no nos hicieron goles un equipo que se fue encontrando con el correr con el andar de ese campeonato que venía más o menos después de la final contra Católica al profe estaba medio tambaleando hasta perdón estaba medio tambaleando hasta el partido con Colo Colo si en un principio claro en principio de año esto fue más o menos hablando del segundo semestre cuando ya empezó a agarrar el equipo cuando ya se se convence el profe que tiene que jugar con tres que tiene que jugar Marco González ahí como formamos una solidez llegó solo Lorenzetti creo el segundo semestre y Marco llegó pero estaba lesionado en Católica me acuerdo es anecdótico porque yo peleaba porque mi defensa en ese minuto era muy bajita entonces estaba Juanito Abarca central estaba Pepe Roja central Acevedo por izquierda Kenomena perdón y Acevedo esos eran los centrales que tenían entonces nosotros mi profe Obaldo González pero Obaldo llegó en el segundo semestre ya entonces tiene que traer gente de altura porque así con este equipo con esta defensa es imposible jugar un torneo internacional y lo de Marco por ejemplo cuando llega me acuerdo que estaba lesionado estaba tirado en un sillón en Católica y como yo viví con él nacimos juntos en la U lo llamo y Marquito vente a la U así por favor necesitamos gente con estatura y le costó mucho porque el profe como arriesgado mucho le gustaba más los centrales rápidos le costó mucho ponerlo al final lo termina poniendo creo en la final solamente contra Católica y ahí ya para adelante agarra la línea de tres Matías Rodríguez que no mena volaban en el medio Marcelo Díaz con Chal extraordinario o sea el canal lo que hizo Vargas fue un tremendo campeonato de principio a fin se fue ganando se fue forjando un equipo yo creo que único yo no he visto jugar otro equipo igual que ese sinceramente yo siempre sé que está la disputa de qué copia es más importante y todo eso por supuesto que la Libertadores es la más importante de Sudamérica pero la sudamericana de hoy no se parece en nada a la que jugaron ustedes yo también rato harto de eso fíjate porque en esa época era realmente la otra mitad de la gloria porque se jugaba incluso en el segundo semestre Copa Libertadores era el primer semestre se repetían equipos de partida y claro y se jugaba en el segundo semestre entonces y jugaba los mejores equipos de cada país entonces nosotros no sé le ganamos a Flamengo Nacional como ejemplo Alain Berragó le ganamos al Flamengo de Ronaldinho a lo mejor no en su mejor momento pero era Flamengo estaba Ronaldinho siempre fue protagonista en su país ese fue quizá el mejor partido de la uno allá claro después o sea dentro de esos equipos Arsenal de Sarandí Arsenal que venía de ganar la Sudamericana y venía a pelear Copa Libertadores Diego era un equipo que en ese momento llegó hasta la final creo Copa Libertadores Don Julio estaba presente aún no era fácil ganarle a te acuerdas que en un gol de Vargas tiran una línea sí buenísima claro ya pues entonces y por ejemplo al Vasco de Juninho pernambucano a Nacional de Uruguay del Muñeco Gallardo entonces fueron tremendos equipos con los que jugamos y logramos salir a Iroso de forma única en cuanto a yo de verdad yo sinceramente no tengo razón del tiempo que llevo jugando fútbol haber visto otro equipo que jugara de esa forma ¿sabes qué cosas Joni? ¿qué cosas logró esa U Fraguar? siempre se dice que la intensidad del juego está marcada por la precisión en los pases y esa U era intenso y tenía muchísima precisión o sea tenía jugadores de buen pie que se metían dentro de esa dinámica entonces yo diría que ese fue el mix fíjate para así si uno pudiese desde afuera representar o etiquetar o ponerle un sello yo diría que era un equipo era un equipo intenso pero de muy buen trato el balón era una mezcla era una mezcla perfecta porque con lo que teníamos no alcanzaba de verdad para ganarle a cualquiera bien todo esto se da en memoria de la biblia ¿cuándo se estrena memoria de la biblia? creo que en martes ojo con quien habló ojo con quien habló Jorge Sampaoli desde Marsella desde Marsella muy bien muy bien la producción gratis bien señores la próxima semana el viernes gestión lo que todos esperan la gran final de el quiz usted se preguntará ¿qué hace Radisson agua con nosotros? bueno ese va a ser el premio el ganador del quiz del año se llevará una estadía de dos noches en el Radisson Blue Aqua dos noches para dos personas yo me lo perdí en la divina comida lo mismo así que ahora lo gané bien bien gran premio tremendo premio tremendo y para el conductor hay tres noches también me dicen obvio ahora le tienen que dar permiso si ahora le tienen que dar permiso no pues si es para dos personas pero para tres en mi caso claro sí pero no cuenta no cuenta como un pasajero todavía va al medio va al medio bien pausa y ya volvemos con más TST Daniel González Daniel González que entre patentes dijo que Colo Colo le interesaba un club grande no sé qué y lo están reventando los hinchas de Wander tiene que ser el zapato verde sí para que no lo metamos en problema ¿no? ¿este? el otro el Luchito Escaturro se puede ser hincha de un equipo y reconocer que otro es grande ¿no? yo reconozco que Colo Colo la U son grandes Wander Everton también en fin pobre Daniel González cuando es grande hay que reconocer Daniel González ¿aceptaría una oferta de Colo Colo o te vas al extranjero? Daniel acepto la oferta de Colo Colo en el nivel que está Colo Colo con los centrales que tiene creo que le encajaría muy muy bien en ese esquema ¿pero jugaría? ¿tendría espacio un Colo Colo Daniel González? ¿qué jugador llega a un club con el puerto asegurado? ¿puedo pedirle un permiso a la producción y reformular la pregunta? sí pero Luis Marín responde en los zapatos porque fue ofrecido a Colo Colo y Católica si fuese Daniel González ¿jugaría en Colo Colo o en Católica? Colo Colo dicen que se va a Albert Huerta dicen que se va a Albert Huerta sabemos pero creo que si es que así cuesta mover el esquema de Católica si es que sigue algún jugador si es según la salida de algún jugador claro ahí se puede pensar el presidente de Colo Colo tiene la obligación de ir a pelear lo que dejó escapar en este campeonato y creo que él puede encajar incluso a lo mejor si Colo Colo quiere arriesgar el día de mañana a jugar en una línea de tres perfectamente encajaría en ese puesto si fuera el empresario lo llevó a Católica lo llevó a Católica creo que ahí van a haber más movimiento en la parte de atrás hay que ver la cantidad de movimiento y qué es lo que puede causar eso y ahí la decisión final ojo que jugó con la selección como lateral derecho sí y Católica no se sabe qué pasa los dos laterales derecho a propósito juvenal en los zapatos de José Pedro fue en salida imagino sabato serio es que no hoy día fue a hacer un trekking entonces usó este zapato José Pedro fue en salida sí pero en serio lo vi sigues en la Católica o prefieres irte a la MLS sigo sí 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 necesito terminar un ciclo de mi vida y está todo dado la zanahoria del pentacampeonato que su propio presidente nos entregó yo creo que está mostrando líneas respecto a eso aparte está vigente está vigente a mí me dijeron que tiene mucho miedo de retirarse yo lo encontré que rindió mejor bueno rindió mejor desde atrás que jugando ahí adelante no no sin duda sin duda tuvo un gran segundo semestre más en la primera etapa venía de una lesión te acuerdas tuvo COVID se quedó en Uruguay le costó un montón volver bien Johnny Herrera los zapatos de Santiago Escobar ¿cuáles serían los zapatos de Santiago Escobar? este ¿no? este ¿no? un hombre maduro con mucho recorrido equilibrado ¿qué refuerzo del medio local llevarías a la U? buena pregunta primero tiene que llegar como 20 jugadores entonces el abanico es bastante amplio arquero partamos por el arquero me gustó el arquero o sea mira sé que yo no entiendo he hablado harto con Cristóbal todavía no llega acuerdo con su renovación pero encuentro insólito que no haya firmado que no haya renovado todavía de verdad no me calza que la U esté pensando en dejar partir un arquero con las condiciones que él tiene un arquero probado compadre es un arquero probado no es una apuesta le están ofreciendo no me quiero meter en la luga nunca me ha gustado meterme en el bolsillo de nadie ni porque ganan mucho ni porque ganan poco pero no logro entender cómo estén mirando para el lado cuando tienen alguien de la casa que ha respondido que se puso la camiseta desde el primer día y respondió jugando partido internacional se acuerdan con Intra allá jugando Copa Libertadores definiendo el partido más importante del año poniéndose los pantalones y entrando en El Salvador como si nada compadre con así un corazón y después se juega la final contra la calera la calera atajas clave dos tapabones entonces sinceramente a mí no me calza pero le ofrecieron renovar el tema es que no han llegado a acuerdo pero le están ofreciendo poco es muy poco y le están ofreciendo no sé hay una cláusula de cuatro millones de dólares o sea una cláusula imposible acá en este caso pasa el dicho que quiere a Dunga por 500 lucas esa es la realidad creo que es lamentable lo que pasa en la U como dice Johnny Comparto un arquero que para su juventud tiene una experiencia y lo ha demostrado en Copa Internacional ya se decidió la salida del gol y eso está claro dentro del club si quiere echar un arquero perfecto tráelo para que pelee el puesto con él pero desde ahí creo que hay que valorar porque un jugador se te puede escapar en seis meses más de hecho él hoy día puede negociar como jugador libre y creo que desde ahí la U está cometiendo un gran error queriendo pagarle poco a un arquero que tiene un nivel que para mí el día de mañana puede ser arquero de la selección el que llegue Lucho el que llegue es una apuesta la U ya tuvo problemas con apuestas y además Johnny ha costado que lleguen jugadores identificados con la U los últimos tres años trajeron jugadores de todos lados Cristóbal yo lo conozco era un mojón así 10 años todavía no crecía a medida no sé de un metro y medio y después es lo que es hoy día él terminó siendo el arquero titular de la U de la Universidad de Chile 21-22 tiene Cristóbal 21 creo el arquero titular de la Universidad de Chile y que esté en discusión su continuidad de verdad lo encuentro absurdo por decirlo y sería segundo arquero ya que pierde la U con condición Collado ya se fue de una forma mal quizá a lo mejor no tuvo tanta proyección quizás Collado no fue tan probado si hubiera cierto jugador partido y tenía mucha proyección creo que los preparadores de arquero que tenía en su minuto no lo ayudaron mucho con el Lalo rindió muy bien con el Lalo Sargado que es lo mejorcito que hay en el medio pero lo de Cristóbal hoy día lo encuentro de verdad que tirado a la mesa bueno tú le dirías a la U entonces que en el arco mantenga campo pero hay que ir a buscar jugadores necesitas una columna pero uno así que a ti te guste mucho del medio local un jugador ¿centrale? ¿centrale? no sé que vuelva a Huerta que le bajaron no dicen que Huerta si se va se va para afuera pero Valver 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 tuvo 10 años en la Universidad de Chile también no sé cuántos años en caete y todo y lo dejaron partir así que mal bueno Puch cuando volvió la U que entiendo que lo dejó yo fui testigo de eso yo fui testigo yo hablado que está muy viejo que no juega tanto que tiene un problema en la rodilla que está muy viejo la rompió en Católica tres veces campeón seguido entonces hay decisiones en ese mismo tiempo yo peleaba por él y por Jiménez y después de tres años quieren llevar a Jiménez de nuevo a la U y lo quiere con lo gol y no lo quisieron ¿a Jiménez por ejemplo te lo llevaría hoy? no lo quisieron llevar en su minuto hace tres años entonces de verdad a veces se toman decisiones que uno no hay que ser tan no hay que ser un genio para entender que un jugador juega bien al fútbol es el punto Jiménez démelo siempre está libre claro que se vaya pero creo que lo quiere con lo gol también si ya la dejaste pasar cuando el tipo muere por el lado cuando todos sus niños andan con poleras de la U no dejan pasar de verdad bueno hay que hacer un equipo no hay que llegar como 10 jugadores empezando por el arquero y que lo solucionen rápido ¿sabes qué nombre yo creo que está pintado para la U para este nuevo proyecto de la U Víctor Méndez de Unión creo que es un jugador que tiene una personalidad tremenda que ha demostrado con crece su rendimiento es lo que necesita la U jugadores jóvenes que sepan el peso de jugar a un equipo grande y parece que hay como una columna creo que es la de los representantes que están en Huachipato es el truque por eso dejaron ir a Galán y que tampoco entiendo que ese fue uno de los mejores jugadores está bien no fue una época buena fue un mal campeonato todo lo que quiera pero Galán demostró una jerarquía era un jugador de esos que pasan piola fue como Lorenzo Rey en su minuto Lorenzo no destacó hasta que la U es campeón o sea siempre destacaba para el que lo conocía para el que estaba al lado de él y Galán y lo mismo entonces y también lo dejaron ir a mí me encantaría saber quién es el titiritero de Universidad pero si yo le dije profesor hace varios programas atrás espere las contrataciones ahí va de cantar pero ya hay una el entrenador ahora Gonzalo lo último ¿cómo contrata el entrenador? pero lo conoce de Ecuador perdón ¿cómo contrata el entrenador? ¿qué jugadores va a pedir él? tiene que pedir jugadores del medio local no necesariamente porque la U ya liberó dos cupos sí pero Gonzalo se tiene que traer diez jugadores obvio lo va a hacer yo creo por primera vez la U pasa algo sano que el gerente deportivo traiga al entrenador algo que no pasaba hace mucho tiempo hace rato lo que pasa es que si no lo traía ahora se iba y el papelón era más grande está bien pero el papelón era más grande prefirieron darle la venia al gerente deportivo desde Ronald a Cuelca que no pasaba fue la última vez que peleamos un campeonato y fue una en general algo que no pasa y ahora a mí dentro de toda la adversidad a mí me parece muy sano que el gerente deportivo Luis Roguerio haya sido él quien elija al entrenador y que después fue a argumentarlo al directorio y que no se lo hayan bajado y que él haya argumentado y haya generado consenso creo que hay un problema para mí no genera consenso para mí no era lo que querían y siento que se evitan un bochorno mayor y se evitan un problema mayor mediático comunicacional porque a todas luces la dirigencia de la U no quería el entrenador que llega si lo quería el gerente deportivo y la condición fue o llega él o yo me voy entonces un equipo que pelea el descenso que está a minutos de bajar la B de forma directa uno de los equipos más grandes del país y después se te va el gerente deportivo que lo anunciaste con bombo y platillo para que llegara y se va porque en la decisión puntual de él para traer el entrenador no es escuchado evita un problema mayor entonces cedo a lo que él está pidiendo y me callo y me guardo y me quedo tranquilo no tengo un problema mayor siento que por ahí va la cosa no va con consentimiento yo la información que tengo es que el entrenador lo eligió él Rogerio que las decisiones deportivas todas las salidas fueron decisiones de él y que él ya está trabajando con una persona que trajo que de hecho no es de nacionalidad chilena ¿un español? sí y que que trabaja en scouting hace mucho tiempo y que ¿y él está arraigado en Chile? no todavía no y que y que todas las decisiones deportivas de este de este mercado pase las debería tomar Luis Roviero después vamos a ver si se cumple pero con el entrenador eso creo que ocurrió lo último Gonzalo yo creo que en los videos muchas veces cualquiera es Maradona cualquiera lo puede pintar bien para mí para contratar jugadores tenés que estar en situ tenés que estar en el estadio en la cancha los tenés que conocer en la cancha perfecto cómo se desarrolla entonces no quiero ser pájaro mal agüero y nada pero cómo cómo va a decantar esto cómo va a decantar esto con el nuevo gerente técnico cómo va a conocer ya conoce el medio conoce fue a todos los estadios vio a todos los equipos vio a todos los jugadores que había me han hablado muy bien de él no puedo negar pero cómo contraté jugadores por el Ciudad de Chile es el punto yo tengo mi duda yo tengo mi duda que de Unión Española les contesten el teléfono porque no les prestan el estadio las relaciones son pésimas hace rato así que yo creo pensar en jugadores de Unión Española para que vayan a la U es difícil es difícil tienen malas relaciones desde ese partido de Copachiles yo creo que no yo de verdad creo que no le vende ni un jugador Unión Española a la U porque es la 1 nada más sí, exacto están totalmente rotas esas relaciones pero es una buena idea y yo traería también a Bastián Yáñez incluso Unión Española en algún minuto le ofreció hasta el estadio venderle el estadio a la Universidad de Chile eso es muy poca gente que lo sabe imagínate de ahí se fue todo bueno sería bueno que la U hiciera sociedad por ejemplo con Unión usaran el mismo estadio lo remodelaran sería una buena idea bueno la idea era hacerlo con Palestino y no no se pudo sí en la política Gonzalo esta pregunta es absurda no puede ninguno de los dos pero bueno igual los zapatos de Xavi Hernández un estilo europeo ¿cuál sería? este ¿no? sí Xavi Hernández Mbappé o Haaland para Haaland para tu nuevo Barcelona yo creo que el Barça no va a poder con ninguno pero Haaland sí, sí Haaland yo la verdad que si hoy tuviese que elegir a uno de los dos elijo a Haaland pero no es ADN Barça Haaland pero es un animal sí, sí o sea el 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 tipo tiene 74 goles en 72 partidos con la camiseta del Borussia Dortmund tiene 21 años esos son números que yo solo le vi del fútbol moderno a Cristiano Ronaldo en cuanto a su efectividad goleadora en el Real Madrid que Cristiano se fue al Real Madrid con más goles que partidos jugados yo creo que que estamos en presencia de un futbolista bueno los dos yo creo que son los que van a tomar la aposta pero ya que me estoy refiriendo a Haaland estamos en presencia de un futbolista que va a marcar época durante 10, 12 años por lo menos por lo menos y es un jugador muy requerido además que el otro perfil de de jugador así como Dembélé Ansu Fati ese tipo de jugador más vinculado a lo que podría ser Mbappé el Barça creo que tiene más que la posición de centro delantero sí sin duda porque el Kun le pasó lo que le pasó más no funcionan crucese nomás no hay problema yo ayudo y saco estos zapatos acá de acá bien bien nos tenemos que ir aquí los sacamos los zapatos si no me hubiera mostrado hubiera sido mejor pero bueno esto es televisión en vivo esperamos al profesor Lazárquez lo esperamos era a las 9 9 y 10 retrasó a quien no le ha pasado como está la autopista no si está en Estados Unidos mañana juega Chile mañana sí o sea en rigor el domingo claro domingo 12.30 hay 5 horas de diferencia con Los Ángeles sí sí a qué hora tendría que empezar el pre más o menos a las 0 horas vamos a estar con Nacho Valenzuela con el Vichy Borghi para ese partido así que no se lo pierdan estuvo muy entretenido el partido el otro día y Chile empateó en el minuto 90 así que se va a tener que quedar hasta las 2 de la mañana ¿hay TST después? sí hay TST en nuestros sueños ¿previo o post? post post ¿está citado usted? sí es que no me han avisado todavía 2 de la mañana un TST sin censura sí ojo podríamos probar sin repeticiones el programa existió a las 7 de la tarde sí es verdad y nos reencontramos en cualquier momento en la programación de TNT Sports chao que pase bien un buen fin de semana adiós cortata como para irle chau Música ¡Gracias!